Otra pera, el diputado cobra, el diputado cobra, no tiene la obligación, ya lo oyeron. Y aquí a menos de un mes, cheque de este tamaño, para qué va a bachiar, para qué va a chapear. Él tiene razón, él es finito, es rico, no tiene necesidad, no padece de nada. Él no padece de nada. De veras, no lo queremos. Yo le invito. A los chilenos, que se te vayan, que se vayan. No, 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 no. Váyanse, váyanse, váyanse. No tiene cargo. Tenía que dar la cara, porque mira, me paga. Por eso, pues está aquí. No, pero ¿para qué? Si no, ya te digo que no bachea, que no chapea, que no trapea. Vaya, ¿para qué lo queremos? La verdad, usted, le voy a decir algo. La verdad, no he hecho ni nada. Así de fácil. No he hecho ni nada. Es una estupidez que se tenía que estar acá. Al principio así le teníamos confianza. Ahorita no, y que se lo van a hacer acá. Sin que la gente nos esté yendo. Es una pendejada, la verdad. Es una pendejada. Oye, Elena, se propone hacer un drenaje que indique en el entronque de la calle Tismucuy, Pumquichap y que le prolongue subterráneo sobre la calle Argentina del fraccionamiento privado de las Flores para entroncar con el drenaje de la calle de la Pelo Cárdenas. Es uno de los proyectos, fundir con los vecinos del fraccionamiento particular y convocar a los habitantes de todos ellos para que, con la finalidad de que se apreture la rejilla de desagüe que se encuentran tapados con mambucería. El ayuntamiento se compromete a construir el andador de la calle Iscampeo con concreto carpeta de sello pre-mesclado. Y por último, el hecho de ayuntamiento se compromete a tramitar ante la vialidad que se quiten los copes que se encuentran ubicados en la calle Pich o en tronque de la avenida Lázaro Cárdenas. Vamos a buscar soluciones fuera de ese muro, recordando que esto es parte de un fraccionamiento y que tenemos la obligación como ayuntamiento de cumplir con la ley. Desde luego, estarámos platicando con las partes del fraccionamiento para buscar por allá una salida momentánea en lo que nosotros hacemos alguna obra que se está haciendo, los levantamientos por parte de obras públicas. Vamos a quitar los costales ahorita y firmaron una minuta donde se hicieron compromiso entre todos. Así que espero que verdaderamente ustedes hayan salido para los vecinos de aquí y que muchísimas gracias por el apoyo de la gente de allá de arriba. Verdaderamente, este es un diálogo entre vecinos y se los agradezco de todo corazón que hayan venido a apoyarnos. Así que un aplauso más que nada para los que vinieron a resolvernos el problema y esperemos que mañana a las 7 de la noche, el que guste ir, puede...